Mami, ¿eres tú? Soy yo. Tuve una pesadilla. Ah, pero fue solo un sueño, ya pasó. Pero es que soñé que está en un infierno. No, 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 no. O sea, santificado sea tu nombre. Ok, tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo. ¿Racarda? No te queremos bien en tu regreso, te queremos perfecto. Perfecto de cuerpo, de mente y de alma. Tú eres el único que puede hacerlo. No tengo miedo. No tengo miedo porque, aunque ustedes me podrían matar, no voy a vivir ni un minuto más, ni un minuto menos de lo que Dios diga. No es diciendo ustedes. No, no, no. No, no.